Según el informe del CENASA, la mayor concentración de esta enfermedad se encuentra en la región Brunca, en la zona sur. Dentro de los distritos que se han encontrado casos positivos están Pejiballe, Barú, Golfito, Zambito, Vaya Ballena, Saabegre, Cortés, Pilas, Palmar, Agua Buena, Pavón, Huaycará, Sierpe, La Cuesta, Piedras Blancas, Pavón, Limoncito y Laurel. Vemos que hay una gran cantidad de distritos en donde se han encontrado casos y tenemos que fortalecer las medidas preventivas y motivar al productor para que aplique estas medidas y además también adquiera un poquito más de conocimiento de la enfermedad para ya lograr la erradicación a futuro. Estos son los informes que tiene la Corporación Ganadera sobre los casos reportados. indican que la plaga del gusano barrenador se concentra en la región Brunca y puede extenderse por todo el territorio nacional. Por ello, Corfoga hace un llamado urgente al productor para que mantenga un estricto control y monitoreo de su gusano. Según reporte que tiene la Corporación, la enfermedad se encuentra en fincas de los distritos de Pejiballe, Barú, Golfito, Zambito, Bahía Ballena, Saabegre, Ciudad Cortés, Pilas, Palmar, Aguabuena, Pavón, Guaycará, Sierpe, La Cuesta, Peñas Blancas y Laurel. El último reporte, Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios del Senasa, ubicó un caso en una finca del Distrito San Rafael en Esparza, en Punta Arenas. La enfermedad del gusano barrenador del ganado, también llamada gusanera, es causada por la larva de la mosca y es un parásito estricto de los mamíferos, incluidos los humanos. Carolina Solís Veterinaria Corfoga indica que las infestaciones se dan al tener heridas expuestas, donde las moscas depositan los huevos y posteriormente en sus estados larvarios se alimentan de la piel y de los tejidos adyacentes del huésped, generando la miasis traumática y además infecciones secundarias que pueden llegar a ser mortales. La infestación es rápida y se puede dar de muchas formas, en cualquier herida como una picadura de garrapata, alguna práctica ganadera que deje tejido vivo expuesto, como por ejemplo descorne o marcaje. Son frecuentes en el ombligo de terneros y región vulvar o perineal, en hembras. Incluso puede producirse en las mucosas de los orificios corporales. La corporación ganadera quiere alertar al productor de que la enfermedad está en el país. Está concentrado principalmente en la región brunca, pero ya se han encontrado casos en la región pacífico central y posiblemente se vaya a expandir en otras zonas, pero para eso ocupamos prevenir esta enfermedad. ¿Cómo prevenirla? Bueno, tenemos cinco recomendaciones por parte del CENASA, en donde se encuentran reforzar las medidas cuarentenarias para detectar y prohibir el ingreso de animales con heridas. Aquí es importante que el productor esté pendiente y revise el animal a la hora de ingresar a la finca. No movilizar el animal de forma ilegal, porque a veces podemos encontrar que este tipo de animales no están revisados previamente y pueden ser el foco de infestación en la finca. Intensificar la vigilancia pasiva, promoviendo la atención y seguimiento de toda denuncia de casos sospechosos. Aquí también se puede consultar a médicos veterinarios, a profesionales del campo, a personal del MAC, a ver si se han encontrado casos en la zona y estar bastante pendiente. Se debe de fomentar la curación preventiva de las heridas y también utilizar los compuestos órganos fosforados en animales que están en riesgo, en zonas de riesgo y también el uso de avermectina, principalmente lo que es la avermectina, para prevenir que el animal puede llegar a tener este tipo de enfermedades. La veterinaria de Corfoga añade que si el gusano o barrenador deposita sus huevos en las mucosas, las larvas pueden ingresar por cualquier orificio, incluidos los nasales, senonasales, la boca, las órbitas de los ojos, los oídos o los genitales, donde pueden ser difíciles de detectar. El tratamiento recomendado se efectúa generalmente mediante la aplicación de insecticidas, los órganos fosforados en las heridas infestadas, tanto para matar las larvas como para proporcionar una protección residual contra la reinfestación. El tratamiento generalmente se repite a intervalos hasta que la herida se cicatriza completamente. Un animal infestado tiene un costo económico para el productor, no solo por las curaciones y el tratamiento veterinario en general, sino también porque provoca una baja en la producción, incluso pérdida de animales, entre otros. Desde la Corporación Ganadera solicitan a los productores cumplir las medidas preventivas e instan a las autoridades competentes a utilizar la medida de control con machos estériles, en esta técnica que consiste en liberar secuencialmente un gran número de moscas macho esterilizada, donde sus apareamientos con hembras silvestres producen huevos infértiles, lo que conduce a una reducción inicial de la población y progresivamente a su erradicación. Dicho método fue exitoso en Costa Rica en los años 90, con lo que se logró la erradicación de la enfermedad en el año 2000.